A bailar, mis amigas Sammy, Pío y yo nos reunimos para celebrar el Día de la Mujer Conoceremos a Marie Curie, Juana de Arco, la Madre Teresa, Margaret Thatcher, Alicia Alonso, Frida Kahlo, Pancha Cabrasco, Melia Earhart y María Calas Bueno, muchísimas mujeres admirables este sábado a las 9 de la mañana en RG, no te lo perdás Música